Corte Informativo Notimex México alcanzó este viernes 12.872 casos confirmados de COVID-19 y 1.221 fallecimientos, señaló el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomia Segarra. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó al Congreso norteamericano que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos referentes al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que este entrará en vigor el 1 de julio de 2020. El Servicio de Administración Tributaria publicó que durante los primeros 21 días de abril el número de declaraciones de personas físicas creció 32% respecto al mismo periodo del 2019. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que la percepción ciudadana de la inseguridad a nivel nacional está ligeramente a la baja. Ricardo Agüed, quien renunció como administrador general de aduanas, consideró que en este espacio es muy fácil corromperse, encontramos prácticas que son nocivas, donde es muy común la corrupción. El presidente estadounidense Donald Trump firmó un paquete de rescate económico de 484 mil millones que incluye apoyos adicionales para pequeñas empresas, hospitales y pruebas de COVID-19. El índice de la Bolsa de Valores del Estado de Sao Paulo, Bovespa, que reúne a las principales compañías, cayó por debajo de los 73 mil puntos, una hora después de la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Notimex, Comunicación Global.